¿No puedes hacer esto con Carla? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás conmigo? ¿Qué haces aquí tú ahora? ¿Qué pasa? ¿No puedo ir a ver? ¡No! Eh, a ver, a ver, chicas He tenido una conversación con él a sola ¿No tienes fiesta interrumpiendo todo? ¿Qué cojones está pasando? Ya sé, ya sé, ya sé Está aquí hace un rato, va con él, es mío, tú a interrumpirse ¡Oh, oh, oh! Ya te voy a hacer un rato Venga, va, al carré ¿Al carré de qué? ¡Carré, vayas! No me voy a ir, no me voy a ir No me voy a ir, ¿qué te pide? Me va a charlar tú Eh, vale, va, va ¿Sales por donde veo pie o te echo? ¡Ah, te echo yo! ¡Ah, te echo yo! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok Venga, tira, anda ¿Esta? Tú, tira, tira, tira ¡Calla! A ver ¿Pero puedes utilizar esta vez? Vale, ya está, ya está, ya está Lo único que quiero es que pam, 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 pam Pero no sé si te has enterado que Cristiano ha dicho que la mafia rosa no se está suscribiendo al canal Por lo cual vamos a demostrarle que nosotros somos mucho mejores que el pam, 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 pam Y después le mandaré un audio diciendo, Cristiano, Cristiano, porque somos la mafia rusa y es nuestro logro colectivo Pero tú a ver, Carla, ¿tú a qué has venido aquí? Tengo que hablar contigo, eso es decirte la verdad ¿Qué? ¿Qué es la verdad? Pues la vida me ha enseñado que hay que decir la verdad y no me puedo callar lo que siento Vale, ¿y qué es lo que sientes que te ha enseñado esta preciosa vida? Pues que me gustas ¿Qué? ¿Qué? Lo que escuchas ¿Qué? ¿Qué? Es que me gustas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo vas a decir ahora mismo? Vale, vale, chicas ¿Qué acabas de decir, tío? Es que me gusta Es que vaya falsa la amiga de eres Qué falsa eres, de verdad Ya está, ya está Ya está, ya está Salva, salva, salva Corre Dime, bro Me necesito porque mucho me quedan sucio un grito, bro Lo sé, ¿por qué? Vas a flipar ahora mismo Es la primera vez que yo creo que pasa esto porque literalmente he roto Una amistad de dos mejores amigas de como 5 o 7 años por mi maldita culpa Imagínate lo core que es esto Básicamente Carlita, la amiga de Andrea, me acaba de confirmar de que le gusta Dios mío ¿Pero de verdad o de verdad? No, 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 no De verdad, no Muy de verdad Incluso que se ha peleado con Andrea casi a puñetazos Muy de verdad Bueno, a puñetazos no, pero básicamente me ha confirmado de que vaya, de que le gusta y a Andrea pues obviamente se ha picado conmigo ¿Y tú qué vas a hacer, bro? Ahí estoy yo, por eso te he llamado Porque yo soy un perón y tú no Yo soy un pera y yo no Tú no, tú no eres un pera Tú tienes aquí experiencia Por lo cual, te he venido a pedir consejo Cuéntame Entonces, yo ahora mismo, Andrea a mí me dejo, ¿vale? Carla obviamente pues a mí, pues es muy mona la chavala, pero al final no me termina de gustar En cambio, Andrea entre comillas, sí, pero lo que pasa es que Andrea pues ya como me la jugó Yo también se me ha quedado un poquito Me queda el regustillo de, yo también quiero hacer una pequeña venganza contra ti, Andrea Por lo cual, no sé si como, ¿sabes? Como salir de broma con Carla Ajá, ¿o qué es lo que hacen? Es que no lo sé Picar un poquillo a Andrea en lo que tú quieres básicamente, ¿no? Claro, claro, yo lo único que quiero es hacer una pequeña bromilla Ah, Andrea, pero la cosa es que no sé qué tipo de broma, porque si me paso con la broma a lo mejor ya no es una broma, ¿sabes? Tampoco yo quiero aquí casarme con... Meo comprendo, meo comprendo Yo también, a punto cero Entonces, lo que tienes que hacer es ponerla a prueba, bro Vale, perfecto, pero ¿qué tipo de pruebas le voy a hacer a dos chicas? Hermano, prueba qué chavala se preocupa más por ti Mira a ver si a Andrea de verdad le molas O a ver si simplemente, porque esto pasa A ver si simplemente Andrea ahora quiere volver contigo porque ha visto que su amiga quiere contigo Es que imagínate... Pero eso es muy locura Pero es que esa locura pasa muy a menudo, ¿eh? Hermano, vamos a hacer la teoría de en las buenas y en las malas En las buenas es todo el mundo En las buenas, fiestecita, paneo, tranquilito Pero en las malas... Ajá Finge que te encuentras fatal, tirado en el sofá, que te duele la barriga, lo que sea, ¿vale? Lo que sea Vamos a ponerle justamente esto Y ahora pues simplemente queda esperar xd Marta ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada Marta ¿Qué? ¿También? ¿Qué pasa, compito, me vas a seguir? ¿Con qué más es así, Andrea? ¿Cómo que nada? Pues nada ¿Cómo ha pasado, Ana, pues? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Marta ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Te ves muy rayado Pues sí, estoy muy rayado ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuéntame lo de vosotros? A ver, es que no sé si contarte ¿Sabes qué? ¿Puedes conseguirme? ¿Te cuentas? ¿Para qué lo quieres saber? ¿Por qué me importa? ¿Para qué te importa? ¿Por qué me preocupa? Ya, pero no sé ¿Qué está? Vale, pues si quieres que te lo cuente, te lo cuento ¿Vale? Mira que mis padres están peleando mucho Y resulta que mis padres están peleando Y me están eligiendo entre uno u otro ¿Qué dices? Lo siento mucho Es que no lo sé, no sé qué hacer Y me está haciendo elegir entre uno u otro ¿En serio? Sí ¿Pero por qué? No lo sé Pero no deberían hacerte elegir, Alta Ya, pero ¿yo qué quieres que haga? Pues mi caso ¿Eh? Mi caso ¿Cómo no voy a hacer casa si son mis padres? ¿Pero no te pueden hacer elegir entre uno u otro? Que no puedo hacer nada, solo quieran los dos o los dos Pero... Bueno, sabes que tienen mi apoyo Y sé que esto se te está haciendo muy duro para ti Ya, pero hombre, a ver, es que yo quieres que haga Que no sé ¿No has hablado con ellos? O sea, están dicho directamente ¿Tu padre o tu madre? Sí Es que no tendría que hacerte elegir, eso no lo tiene que hacer nadie Igual que yo no te hago elegir entre un hijo y un rea Ya, pero a ver, que son mis padres Tengo que elegir a mi padre o a mi madre No me parece bien No me parece bien Horta, pero no estés triste ¿De qué quieres que haga yo? No sé, tú estás así Me elegí ¿Tú quieres a los dos, no? Sí, pero no sé Yo voy a estar aquí para hacerte sonreír Que estés bien, ¿vale? A ver, pero si me puedes dejar solo Bueno, no sé, pero me puedes dejar solo A ver, sinceramente Pues digo, de momento Carla un siete y medio tirando para ocho A ver, si soy bastante sincero Si tengo que elegir ahora mismo entre Carla y Andrea La verdad es que me ha gustado bastante, pero que bastante más Andrea Aunque Carla ha dado argumentos mucho mejores Pero no sé, es como que Andrea Me ha dado la sensación como que se ha preocupado mucho más por mí Ahora vamos a proponerle Darnos un beso con Carla y otro con Andrea Pero ya sabéis, mafia rusa ¡Pum, pum, 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 pum! Tan fácil como reventar el botón de suscribirse pulsándolo una vez así Cuando esté en rojo Para que se conviertan gris Para superar a Cristiano Ronaldo Y dice que la mafia rusa no podemos ¡Que no podemos! ¡Que te lo vamos a demostrar! ¡Cristiano, Cristiano, 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 Cristiano Ronaldo! Pero antes de hacer el reto de besarme con ellas dos Vamos a contárselo a Salva Cuéntame ya, cuéntame ya A ver, ¿qué he hecho? He hecho las dos pruebas Pues... ¿Quieres saber qué he hecho yo mientras tú...? ¿Qué has hecho? ¿Hablabas? Acompáñame Cada vez me da más miedo este hombre La verdad es que no tengo ni idea de dónde me está llevando Es un gigante noble del que la arroya Me he calentado lo que viene siendo una pizza, tío ¡Prestísima! Y te quería invitar a ver si te apetece comer un alguillo, ¿no? Sí, la verdad A ver, fuera coña, mira, por delante, madre A ver, pero para atrás ¡Eh! A ver, si la pones así, si no... Yo me la comería ¡Claro que sí! Yo me la comería Pero la verdad es que esto... Escúchame, escúchame, escúchame Volvemos allí y cuéntame qué ha pasado El caso es que yo ahora mismo me voy a hacer creo que la última prueba Y voy a sentarla La final A la una y a la otra Y voy a intentar a ver cuál de ellas me da un beso Dale, 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 dale Tenemos aquí al cerdo Uy, el cerdo sí que me acaba de dar un beso Pero bueno, gracias, Alba Vamos a ver, ahora te cuento, ¿vale? Dale, hermano Dale, let's go Voy a sentar a Andrea y a Carla y les voy a decir que les amo A ver cómo reaccionan y a ver si se lanzan para besarme Y ahí es cuando le haremos una cobra y haremos un pequeño test De si realmente a ellas les gustó ¡Andrea! Vente, vente, vente ¿Qué pasó? A ver, mira Siéntate A ver, yo sé que salía bastante con Carla y eso y que tú estabas indecisa si me gustaba ella o no Eh, sé que salía bastante entre tú y Andrea, ¿vale? Pero yo te vengo a decir que... Te lo digo a decir de verdad No, no sé Eh, y sé que estás indecisa si a mí me gusta Andrea o me gustas tú Pero yo te vengo a decir que... Es que te quiero a ti Que me gustas No, en serio Nooo Eh, jejeje ¿En serio? Eh, jejeje Ahora mismo vamos a hacer un test de si tú realmente a mí me quieres Si de verdad me quieres o no ¿Cómo saber si realmente estás enamorada? Vale ¿Mientras haces tus deberes piensas continuamente en mí? ¿Totalmente de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De neutral? ¿Desacuerdo? ¿Totalmente en desacuerdo? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Iiii Estamos fuerte Me preocupo mucho por el bienestar de Arta Totalmente de acuerdo Obviamente, totalmente de acuerdo Iiii Dos de dos Arta es especial, esencial para mi propia felicidad A ver De acuerdo Iiii No estaría luchando por ti Siento que puedo confiar en Arta prácticamente para todo Pues la verdad es que sí Segundo todo De acuerdo Iiii Iiii Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo 5 de 5, mamia rusa Pam, 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 pam Suscríbelos Me sentiría una persona muy desgraciada Bueno, desgraciada que no tiene suerte Nadia Si no volviera a estar con Arta nunca más Totalmente de acuerdo Totalmente, o se Iiii Totalmente de acuerdo Sé positivamente que Arta no es perfecto De acuerdo De acuerdo, chill, bien, me gusta Totalmente de acuerdo Iiii, o sea que soy perfecto Es perfecto No estoy luchando por ti Ufff La acción es muy... Su forma de ser y de comportarse me hace totalmente feliz Obviamente Totalmente de acuerdo Me gusta tu lo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas tu actitud Ya está, ya está, ya está Entonces, iiii... No hemos acabado el test Cuando estoy con Arta todo me parece tener sentido Totalmente de acuerdo Perfecto De acuerdo Si criticas en negativamente a Arta no les creería Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Alá Aprecio más a Arta por lo que tiene que por lo que es En plan por, yo que sé, el dinero Totalmente... Desacuerdo Desacuerdo me gusta No, desacuerdo Desacuerdo No me has puesto totalmente de desacuerdo No hombre, en plan, en plan... Ya está, ya está, ya está Totalmente de desacuerdo Ya está Siento que Arta no me llena Totalmente de desacuerdo De acuerdo No, totalmente de desacuerdo No, ya está, has dicho de desacuerdo Que no has dicho eso A su lado Solo encuentro cosas positivas y buenas Totalmente de acuerdo Totalmentísimamente de acuerdo Siento poca admiración por Arta Imagina de todo No, eh, la de poco desacuerdo Totalmente de desacuerdo Totalmente... Totalmente de desacuerdo, tete Me distraigo con facilidad Porque me viene constantemente a la cabeza Totalmente de acuerdo Hola A ver... Estás aquí todo el día Totalmente de acuerdo Estoy flipando yo ¿Arta tiene algún defecto? ¿De defecto tú? Sí Mira, de... Neutro Sí, la verdad Siempre pienso en mi futuro junto a Arta Hola Si no, no estaría aquí ya tú contigo, ¿sabes? No estoy contigo, es que es nuestro futuro Pues sí, totalmente de acuerdo Perfecto, y la última Y última pregunta ¿Me da miedo el compromiso? No, no me da miedo nada De acuerdo De acuerdo Y ahora, Carlita Nos vamos a sentar Pues, Andrea Nos vamos a sentar ahí Y vamos a hablar una cosa Y creo que vamos a hacer una cosa bastante potente Vale Tengo ahora mismo sentadas dos chicas Pero a una le voy a hacer la cobra Y a la otra le voy a besar Bueno, pues, Carlita Eh, después de hacer el test La verdad es que... Marta Antes que lo ha fregado Marta Me gusta mucho y me da igual a mí Y los fieles Si queréis saber aquí Finalmente he pensado Tenéis toda la primera línea En la descripción ¡Qué maldita locura! ¡Suscríbete al canal!